mujer muy hermosa de una estatura perfecta y con una mujer con plomo, con plomo me refiero con una talla y una seguridad al hablar y llama muy hermosa, que dicen por ahí que Cabrón de la Vaca hubiese sido, hubiese sido como perfectamente uno de los modelos de las actrices de Cabrón de la Vaca, Rosa Duarte, ella lo mantuvo vivo y ella, déjame decirte, bueno yo te digo de la fotografía, que fue yo de la foto, pero esas mujeres, las familias con la independencia de donde fuera, el antiguo almacén de marina de sus padres, de don José, don Duarte, la plancha de plomo que quedaba en la marina, que murió, eso ya murió, que usaban para forrar la pata de las quillas de los barcos de plomo, esa mujer, la mamá, doña Manuela, Rosa, Francisca y una trabajadora, la nana de Duarte cuando estaba chiquita, ya una señora mayor, esas mujeres son heroínas, parte de las balas que se usaron en la independencia, sobre todo en el cercado, en la parte este, y una parte que usaron aquí en la ciudad, fueron encuñadas por las familias de Duarte, oye la gente no sabe eso, esas muchachas, esas mujeres, parte de esas balas fueron ellas que las fabricaron, y entonces en el caso de ella, Patín Beló una vez contó un estudio en 1900, en 1900 hacía 24 años que había muerto Duarte, tú te acuerdas hace 24 años de todo, yo me acuerdo, tú te acuerdas, yo me acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en esas casas las últimas 24 horas de la muerte de Duarte? Y la familia contó, los vecinos contaban, bueno, ahí en la última hora esa mujer era, ya en las casas no quedaba nada, una mecedorita, una mesita, y la camita donde estaba Duarte, y esas dos mujeres, tanto Francisca como Rosa, hincada, porque sabía que su hermano se le iba, hincada, intercambiando rezos, y el hermano Manuel, que estaba loco de demencia, también sentía en su locura, en su delirio, que su hermano se iba, y estábamos trayendo entre los setos de la habitación, al lado de la habitación, entonces ese ambiente los vecinos los percibían, y esa mujer iba rozando, hasta que a la 3 de la mañana de 2015 falleció Duarte, dicen, dicen, los vecinos contaron, que esos gritos de esas muchachas se oían y media caracas, los gritos, porque sabían lo que estaba pasando en ese momento, al otro día fue enterrado, sin mucha, con poca gente, ni siquiera fue enterrado con la bandera dominicana, una cosa muy triste, muy triste, incluso cuando el ayuntamiento, años después, quiso que vinieran para acá los restos, ella le escribió al mayor ayuntamiento de la Santo Domingo, dice, ella lo despachó los restos, ellas que también venían con los restos, pero el hermano se negó a venir, no, no, se quedaron ellas ya, y despacharon los restos acá, entonces le escribieron a ella, llena de tristeza, dice, que látima, con pompa y de todo, y grito y todo, serán recibidos los gloriosos restos de nuestros hermanos, mientras nosotros, todavía 8 años después, no hemos podido pagar las deudas de su última enfermedad, y mucho menos del entierro, o sea, son muy tristes, son muy tristes, un poquito, y después, vimos también, que es importante señalar que él estuvo en esa restauración, se apareció en la...